y hey como están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión le vamos a dar solución al visual c++ runtime library error pues bueno esto es bastante sencillo para esto simplemente vamos a abrir un cmd o símbolo del sistema en el menú de inicio colocamos cmd y vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador se nos sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y en mi caso tengo un poquito grande el tamaño de la pantallita para que se alcance a leer correctamente no y vamos a colocar el siguiente comando se lo voy a dejar en la descripción del vídeo bcd ajá vamos a ponerle bcd edit slash set espacio increase o incrementar increase se escribe yo ser vea que vea hace referencia a volumen a bailar y damos 2800 que sería un tamaño más grande que el que viene por defecto entonces bcd edit espacio es las set espacio increase user v a con mayúscula y espacio 2800 y pues bueno vamos a darle simplemente un enter aquí meramente hay que respetar mayúsculas y minúsculas de hecho déjenme ponerlo un poquito más grande aquí para que se alcance a leer pero creo que si es algo exagerado ponerlo así bueno espero que se alcance a ver no propiedades si creo que no hay no hay un punto intermedio al menos en esta font pero bueno vamos a dejarlo así y pues simplemente le damos un enter y nos tiene que mandar el siguiente mensaje de que el procedimiento se realizó correctamente la operación se completó correctamente y para poder aplicar los cambios lo único que tenemos que hacer es reiniciar el equipo y eso sería pues prácticamente todo y pues bueno espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones síganme en mis redes sociales me encuentran como arroba a caos misatiel en twitter facebook e instagram sobre todo en twitch twitch punto tv es la satiel y pues bueno aquí ya simplemente queda iniciar sesión y sería prácticamente todo ahora sí cualquier duda sugerencia o comentario me lo dejan ahí abajito en los comentarios y en cuanto pueda pues yo les respondo y ahora sí espero haberles servido y que les haya sido de utilidad bye